Música Yo no vi las flores marachita Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Me iba a saltar Dicen que la vida no es como la ver Para aprender hay que ganar Para ganar hay que perder Lo di todo aquí Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar Este amor tantas veces Debes ser mis ánimas pero en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso vengo esperando Como yo, como yo Nadie te ha amado Cada hora una eternidad Cada amanecer un promenso Ilusiones, nada más Y allá con nada es mal Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos dejamos desafiar Y hoy ya nada es mal Sé que en verdad el amor Al final siempre duele No lo pude aceptar Y hoy voy a apagarlo Con este Por eso Y mis lágrimas Nacieron en vano Y al final yo te amé demasiado Como yo Como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso Vengo esperando Como yo Como yo Nadie te ha amado Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté Traté y traté de negar Este amor Tantas veces Por eso Si mis lágrimas fueron en vano Y al final yo te amé demasiado Como yo Como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso Se fue esperando Como yo Como yo Nadie te ha amado Un buen aplauso Papas y caballeros